Buenos días muchachos, estamos en una clase más de mecánica analítica, vamos a continuar con este curso. Hoy quiero ver un tema que es fundamental en la mecánica analítica. Tengo que ver un tema que realmente ha sido revolucionario en todo lo que es la física y que nació en la mecánica. ¿Se acuerdan que yo les mencioné la vez pasada de estas tres personas que se reunieron para resolver problemas complicados que se presentaron en la mecánica y que dieron como resultado esto que llamamos ahora la mecánica analítica? ¿Se acuerdan ustedes que estos tres personajes, bueno, fueron Euler, fueron Lagrange y fue Dallenbert? El resultado de esas reuniones fue que se pudo hacer toda una concepción distinta de lo que es la dinámica de partículas. Se acuerdan que la vez pasada apenas lo empecé a mencionar, que fue el crear un espacio, un espacio chistoso, un espacio que se llama de configuración. Lo que pensaron estas personas fue que si tenemos un sistema de N partículas en el espacio de tres dimensiones, pues va a haber N vectores de posición R1, R2, R3, como ustedes están viendo ahorita en el texto. Va a haber N vectores de posición que van a ir señalando cómo, dónde están esas partículas y cómo se van a ir moviendo en el tiempo. Se trata entonces de tres N variables, porque acuérdense que estamos en el espacio de tres dimensiones y para cada vector de posición se va a requerir tres coordenadas, X, Y y Z, para cada partícula. Así es que va a haber tres N variables. Se les ocurrió, ¿por qué no, en vez de hablar de un espacio de tres dimensiones, y N partículas en ese espacio de tres dimensiones, que están dibujando N trayectorias, háganse de cuenta, una sopa de fideos, ¿por qué no pensamos mejor en un espacio de tres N dimensiones? Un espacio que tenga tres N dimensiones. No, ustedes no se lo pueden imaginar, ni yo tampoco, pero matemáticamente podemos pensar en esa idea. Imaginen ustedes un espacio de tres N dimensiones, en donde todas las partículas, todas, las podamos representar mediante un solo punto en ese espacio. Ese punto tiene tres N coordenadas. ¿Sí se lo imaginan ustedes? Bueno, entonces, toda esa sopa de fideos que van desarrollando las partículas al ir evolucionando en el espacio de tres dimensiones, lo podemos imaginar como una sola trayectoria, una sola que va dibujando ese punto en ese espacio de tres N dimensiones. A ese espacio de tres N dimensiones se le llamó el espacio de configuración. Un punto de ese espacio, que representa a todo el sistema de N partículas, es una configuración del sistema. Y entonces, la trayectoria que va dibujando ese punto, en ese espacio de tres N dimensiones, pues es la evolución de todo el sistema de N partículas a lo largo del tiempo. Más aún, porque podría alguien pensar que, pues bueno, esta idea es ingeniosa, pero ¿y para qué nos sirve? Pero aquí viene un punto interesante, miren ustedes, imagínense ustedes, que hay un conjunto de constricciones, constricciones de las partículas. Supónganse ustedes que esas constricciones las podemos representar mediante ecuaciones de constricción. ¿Se acuerdan que algo vimos la vez pasada? ¿No es verdad, profesor Samuel? Y entonces, imaginen ustedes que sobre ese sistema de N partículas, están actuando L, L minúscula, constricciones. ¿Sí se lo imaginan, muchachos? Así es que ese sistema está constreñido. Hay sobre ese sistema fuerzas de constricción, fuerzas, aquellas fuerzas que D'Alembert le llamó fuerzas muertas. Hay fuerzas de constricción, fuerzas que están impidiendo que el sistema sea completamente libre. Hay L de esas constricciones. Entonces, quiere decir que el sistema tiene lo que se llama 3N menos L grados de libertad. O sea que entonces las coordenadas, y vamos a llamarles coordenadas generalizadas del espacio, del espacio de configuración, son igual al número de grados de libertad del sistema. En este caso, estamos hablando de 3N menos L dimensiones, 3N menos L grados de libertad, 3N menos L coordenadas generalizadas. Esas son las coordenadas que se requieren para describir este sistema. Muy bien. Entonces ahora, imaginen ustedes que estamos en ese espacio de configuración que tiene 3N menos L dimensiones, en ese espacio de configuración, todo ese sistema de N partículas sometidas a L constricciones se dibuja como un punto. Y ese punto va recorriendo el espacio de configuración y va trazando una trayectoria. El chiste ahora es saber cuál es la ecuación de la trayectoria. Si yo puedo describir la trayectoria en el espacio de configuración, si yo puedo saber qué función del tiempo son cada una de las coordenadas generalizadas Q1, Q2, Q3, hasta Q3 N menos L, si yo puedo saber qué funciones del tiempo son, ya sé qué trayectoria va desplegando este sistema en ese espacio de configuración. Y si ya conozco esa trayectoria, el chiste ahora va a ser nada más traducir esa trayectoria a las coordenadas originales XYZ de cada una de las partículas para poder saber cuál es la trayectoria que cada una de ellas va a seguir en el espacio físico de tres dimensiones. Esa es la idea. Bueno, pero ahora voy a dar un paso más, un paso muy muy importante muchachos. Por favor, préstenme mucha mucha atención porque esto que voy a decir es muy importante. A principios de 1800, del año 1800, del siglo 1800, Hamilton, William Rowan Hamilton, se puso a pensar en este problema que les estoy platicando yo ahorita a ustedes sobre un sistema de N partículas en el espacio de configuración que están sometidas a L constricciones. Él se puso a pensar en lo siguiente. Pero fíjense nomás cómo fue la mentalidad de este individuo. Miren ustedes, él se puso a pensar en lo siguiente. Bueno, para que yo conozca la trayectoria del espacio, yo voy a tener que integrar un sistema de ecuaciones diferenciales. Este sistema de ecuaciones diferenciales va a ser siempre un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Porque así he visto que es la mecánica. La mecánica clásica se trata de integrar ecuaciones diferenciales de segundo orden. Por lo tanto, para integrar ese sistema de ecuaciones diferenciales en este espacio, voy a tener que dar dos condiciones de integración. Dos condiciones iniciales. ¿Se acuerdan ustedes? Si yo tengo ecuaciones diferenciales de segundo orden, son parejas de condiciones de integración. Por ejemplo, yo puedo exigir que en el espacio de configuración el sistema de n partículas pase por dos puntos P y Q en instantes T1 y T2 previamente seleccionados. Esas son las condiciones de integración. La trayectoria que realmente va a seguir este sistema de n partículas va a ser una línea. Una línea en el espacio de configuración que va a pasar por el punto P en el instante T1 y por el punto Q en el instante T2. ¿Cuál será la trayectoria que verdaderamente va a seguir este sistema? Miren, podemos pensar en lo siguiente. Yo puedo trazar una curva que pase por P en T1 que pase por Q en T2 y puedo decir, bueno, tal vez esta sea la trayectoria que realmente va a seguir el sistema. Esto es altamente improbable. Sería una chiripada que de veras yo le atinara a la trayectoria que realmente va a seguir el sistema. Pero imagínense ustedes, si yo pinto una trayectoria y esa trayectoria entonces es, voy a suponer que es posible que sea la trayectoria que realmente va a seguir el sistema en su evolución. Esta trayectoria la voy a denotar, voy a etiquetar esta trayectoria por un conjunto de parámetros. Aquí les estoy introduciendo esta idea. O sea, tengo que saber que esa curva está parametrizada por un cierto conjunto de parámetros. Otra vez me salgo del tema para platicarles sobre esto de los parámetros. Imaginen ustedes que estamos en dos dimensiones en donde yo tengo curvas que están en ese espacio de dos dimensiones. Las curvas estas las puedo parametrizar. Le puedo llamar la curva 1, la curva 2, la curva 3, etc. Diré que si estas curvas no se cruzan, si estas curvas son paralelas en el sentido topológico, forman lo que se llama una congruencia de líneas. Una congruencia es un conjunto de líneas que no se cruzan. Esta congruencia de líneas está parametrizada y está parametrizada por dos parámetros. Quiero decir que con dos números reales yo puedo saber cuál de todas estas curvas es en la que yo me estoy fijando. La curva 7.5 coma 3.8 es una curva de todo este conjunto. Es una de esas. La curva 0 9.33 es otra curva. Yo estoy parametrizando las curvas en el espacio en el espacio de dos dimensiones. Bueno, pues imagínense que en el espacio de 3N menos L dimensiones yo parametrizo las curvas. Voy a necesitar un conjunto de parámetros de beta 1, beta 2, beta 3 hasta beta N. Voy a suponer que puedo parametrizar las curvas por N parámetros beta. Cada una de estas betas es un valor de un número real. Es un número real. Así es que entonces las curvas en el espacio de configuración las estoy parametrizando por N parámetros reales. ¿Sí? Eso es lo que distingue a cada una de esas curvas. Volviendo al tema que les estoy platicando, imagínense que yo dibujé una curva en el espacio de configuración que pasa por P en el instante T1 y por Q en el instante T2. Esa curva está parametrizada por N parámetros. Es la curva beta 1, beta 2 hasta beta N donde cada una de estas betas tiene un valor determinado. Esa es la trayectoria. Bueno, esa curva lo más probable es que no corresponda realmente a una trayectoria real. Pero entonces puedo intentar otra curva. Déjenme ahora dibujar otra curva que pase por el mismo punto P en el instante T1 y por el mismo punto Q en el instante T2. Otra curva. Se la pueden ustedes imaginar. Veanla en las notas que les estamos presentando. Bueno, esta otra curva tiene otro conjunto conjunto de parámetros. Un otro conjunto de parámetros beta 1, beta 2 hasta beta N. Yo puedo imaginar entonces que si yo pinto un número infinito y no numerable de curvas con la condición de que pasen por el punto P en el instante T1 y por el punto Q en el instante T2 alguna de ellas va a ser la curva que de veras va a seguir el sistema en su evolución. Alguna de ellas. Pero ahora se preguntó Hamilton ¿cuál de todas estas curvas con estas condiciones va a corresponder a la curva que realmente va a seguir el sistema? Y él creó allí una idea genial. Él dijo bueno yo sé que la naturaleza siempre sigue ciertos criterios generales. Entonces voy a suponer que para cada curva que yo trace en el espacio y que supongo a priori que es una posibilidad le voy a hacer corresponder una acción ¿qué? ¿una acción? ¿qué es eso? Ustedes van a ver en un momento. entonces yo voy a pensar que cada curva en el espacio que yo trace en el espacio de configuración corresponde a un valor de la acción así es que que si yo estoy trazando un número infinito y no numerable de curvas que todas ellas pasan por P en el instante T1 y por Q en el instante T2 todas ellas van a tener un valor para la acción y lo que dice Hamilton es que de todas esas curvas que yo pueda pintar a priori la que realmente va a corresponder a una curva física que se da es aquella que corresponde a un valor extremal de la acción esto es que de todos los valores de la acción asociados a esa a ese conjunto de curvas la acción más grandota de todas o la acción más chiquita de todas va a corresponder a una curva real a una trayectoria real pero bueno déjenme dar otro pasito que es eso de la acción bueno pues Hamilton propuso que la acción es una funcional es como ustedes pueden ver en las notas es una integral se puede definir como una integral entre T1 y T2 entre dos instantes dados de la suma de dos funciones que son la energía cinética del sistema de todo el sistema que le estamos llamando T más el trabajo desarrollado por las fuerzas de las fuerzas de las fuerzas aplicadas sobre el sistema en esta es la W mayúscula que ven ustedes la W mayúscula entonces representa el trabajo desarrollado por las fuerzas aplicadas aquí ya no estamos considerando las fuerzas de constricción porque las fuerzas de constricción ya las eliminamos al bajar el número de grados de libertad así es que entonces son puras fuerzas aplicadas la suma de temas W por diferencial del tiempo eso es lo que lo que Hamilton propuso como la acción es una nueva definición muchachos es en todo lo que saben ustedes de física esto no se había presentado esto es una definición original nueva la acción del sistema y entonces Hamilton propone que de todas las trayectorias posibles a priori en el espacio de configuración que pasen por P y por Q la buena la que de veras va a seguir el sistema es aquella que corresponde a un valor extremal de la acción o sea es el valor más grande de todos los que yo pueda encontrar o el valor más pequeño de todos que yo pueda encontrar o sea que se trata de un problema de máximos y mínimos si ustedes siguen lo que lo que les estamos mostrando en las notas ustedes ven allí cómo se está definiendo la acción como la integral de T más W y entonces ahora se puede instrumentar este principio de Hamilton déjenme también detenerme aquí instantáneamente para mencionarles este principio de Hamilton es un principio fundamental por lo visto la naturaleza sigue un principio de acción extremal y me estoy refiriendo desde luego a un sistema de n partículas pero ustedes van a ver después que esta misma idea se puede trasladar a otros temas de la física a otros temas por ejemplo al electromagnetismo y puede uno imaginar que la forma como se propagan las ondas electromagnéticas en el espacio siguen un principio de acción extremal la forma como se propaga la gravitación en el espacio sigue un principio de acción extremal e incluso miren puedo salirme de la física y empezar a hablar de otras cosas como por ejemplo la biología la forma como evoluciona una célula una célula viva en un medio ambiente siempre es siguiendo un principio de acción extremal la forma como nosotros vivimos como nosotros nos desarrollamos como nosotros vivimos como nosotros vamos evolucionando en el tiempo va siguiendo un principio de acción extremal es formidable el principio de acción extremal es tan importante que la la idea de la acción y el principio de Hamilton de acción extremal se han llevado a casi todos los ámbitos de la ciencia a casi todos ahora en nuestro siglo 21 si alguien propone una nueva teoría sobre lo que ustedes gusten y manden sobre los fenómenos que quieran si alguien propone una teoría sobre ellos va a tener que demostrar que ese esa teoría que está proponiendo está de acuerdo con un principio de Hamilton de acción extremal así de fuerte es este principio si una teoría aparece por ahí y no es capaz de de aceptar un principio de acción extremal en su contexto entonces lo más probable es que esa teoría esté mal lo más probable es que esa teoría no esté del todo correcta así de fuerte es bueno déjenme entonces regresar a esta este principio de Hamilton el principio de Hamilton entonces nos dice que la acción para un sistema de n partículas sometidas a l constricciones es una extremal es un máximo o es un mínimo y qué quiero decir ahora con un máximo o un mínimo de la acción déjenme explicárselo vuelvo a pedirles que se imaginen lo que están viendo ahorita una trayectoria en el espacio de configuración que pasa por los puntos P en T1 y Q en T2 imagínense esa trayectoria esa trayectoria está parametrizada por los parámetros beta ahora vamos a pensar en que cambiamos esos parámetros beta por beta más delta de beta esto es que cambiamos esos parámetros por un infinitésimo de primer por n infinitésimos de primer orden bueno esto nos da una nueva curva que es la curva variada vamos a decir vamos a decir que la curva ha variado que ha variado de la curva beta a la curva beta más delta de beta para cada una de las curvas la acción va a ser diferente déjenme explicarles por qué para la curva beta vamos a tener una energía cinética vamos a tener una energía potencial o sea que la energía cinética y la energía potencial van a estar parametrizadas también por los parámetros beta y si ahora cambio a otra curva la curva beta más delta de beta su energía cinética va a estar parametrizada por beta más delta de beta y su energía potencial va a estar parametrizada por beta más delta de beta así es que entonces yo puedo hablar de una variación lo que ha variado esa curva de la primera a la segunda es una delta delta de acción la acción ha variado de una a de acción para los parámetros beta a una a para la acción en términos de los parámetros beta más delta de beta y la variación de la acción es la diferencia de esas a es veanlo ustedes en sus notas variando las a es de acuerdo con la el cálculo diferencial ustedes van a encontrar que el integrando va a ir cambiando también y lo puedo ir cambiando con la ayuda del cálculo diferencial a las variaciones que ustedes están viendo en este momento si ustedes observan van a darse cuenta de que ahora tengo que la variación de la acción va a ser igual a la integral desde t1 a t2 de vean ustedes la parcial de t más w con respecto a las q más la parcial de t más w con respecto a las q puntos y cada una de estas multiplicadas respectivamente por delta de q y por delta de q punto si ustedes usan el cálculo diferencial y quiero pedirles que muevan sus cerebritos y muevan las plumas y vean que yo puedo llegar a una expresión muy compacta para las para la la variación de la acción la integral que voy a obtener va a ser me va a decir que delta de a es igual veanlo ustedes en las notas veanlo por favor es igual a la integral de la d en dt diferencial derivada con respecto al tiempo de la parcial de t más w con respecto a las velocidades generalizadas menos la parcial de t más w con respecto a las coordenadas generalizadas todo multiplicado por delta de q hay un término adicional que va a ser la derivada con respecto al tiempo de la parcial de l con respecto a q puntos perdón la parcial de t más w con respecto a q punto todo multiplicado por delta de q derivada de todo eso pero como esto está evaluado entre t1 y t2 y t2 eso se va a cancelar porque en los instantes t1 y t2 las variaciones de las coordenadas son cero entonces al final de todo este de todo este proceso intelectual lo que vamos a encontrar es que como resultado del principio de hamilton que nos dice que delta de a es igual a cero lo es lo que se va a obtener es ni más ni menos que las ecuaciones de la granja que ya habíamos obtenido veanlo por favor veanlo dense cuenta de esto que les estoy diciendo de esta manera a donde estamos llegando es que el principio de acción extremal de hamilton es un principio general es un principio universal este principio está sustituyendo en realidad a todos los postulados que habíamos hecho para la mecánica clásica y como resultado de este principio general lo que estamos hallando son las ecuaciones que ya habíamos visto de la granja dense por favor cuenta de todo esto en otras palabras el principio de hamilton es equivalente a todos los postulados de la mecánica que conducen a las ecuaciones diferenciales de movimiento de un sistema de n partículas con la ventaja de que aquí ya estamos tomando en cuenta las constricciones por favor háganlo dense cuenta de este desarrollo que se les está planteando ahorita háganlo por su cuenta ustedes deben hacerlo en sus casas y deben hallar lo que estamos lo que les estoy platicando voy a dejar por el momento esto hasta acá y quiero que quiero pedirle a los profesores Samuel Jonathan y Diego que ensayen con ustedes algunos casos particulares y que vean que en efecto estas son las ecuaciones que me sirven para describir la evolución de un sistema de partículas no estoy diciendo cuantas en el espacio sometidas a L constricciones háganlo por favor ustedes son físicos científicos y entonces quiero que ustedes se pongan a investigar esto vamos a dejar por ahorita la clase hasta acá y espero que ustedes hagan estos ejercicios no me gusta mucho pero tengo que decirles que yo estoy basando mi clase en mis propios apuntes estoy basando mi clase en el libro que yo escribí hace muchos años sobre mecánica la mecánica analítica entonces pues bueno déjenme recomendarles no porque sea muy bueno ese libro sino porque corresponde a mi manera de pensar vean ustedes el libro dos de mecánica y observen en ese libro dos cómo se va haciendo el desarrollo de esta de este estas ideas de hamilton el principio de hamilton cómo se obtienen las ecuaciones de la granja a partir de ese principio de hamilton y quiero que ustedes se pongan a resolver algunos problemas al final de este capítulo hay algunos problemas que tal vez les puedan interesar a ustedes me gustaría que ustedes ensayaran sus propias fuerzas y que trataran de resolver los problemas al final del capítulo nos vemos entonces la próxima clase vamos a continuar con esto del principio de hamilton nos vemos muchachos hasta luego chau chau chau